¿Qué pasa con Adrián Uribe? En un romance con Marimar Vega. Obviamente como con mucha gente estoy con mucha gente que quiero pero de eso a otra cosa pues siempre te van a inventar a mí te digo me han inventado que si voy a casar que si voy a tener hijos muchas cosas. Dijo Uribe. Y aunque el comediante no dejó bien en claro si tuvo un acercamiento con la actriz de televisión expresó que su salud sigue mejorando bastante. Gracias a Dios ahorita cumplo ya casi cuatro meses de la última cirugía que tuve afortunadamente estamos muy bien sigo en revisiones estamos a dos meses de ser ya completamente dado de alta. Cabe mencionar que Marimar decidió finalizar su matrimonio con el actor Luis Ernesto Franco. Hace unos meses noticia que sorprendió a varios pues nadie se lo esperaba. En esta nota, Adrián Uribe.